Top de las 5 casas más extrañas en el mundo En este video te traemos las 5 casas más extrañas de todo el mundo Seguramente nunca te habías imaginado algo como esto Así que conoce, 5 casas que jamás imaginarías que existían Número 5 Casa sobre roca Esta casa fue un boom cuando se descubrió Pues se había mantenido oculta por 40 años Una obra maravillosa construida por unos jóvenes Ellos construyeron una casa de madera sobre un par de rocas en el medio de una laguna cercana Esta casa se encuentra en el río Drina Y se ha convertido en una de las obras más visitadas por turistas Que visitan el territorio de Serbia Lo sorprendente es que ha sobrevivido a varias inundaciones sin problema alguno Número 4 Avión Probablemente esta fue la mejor idea que tuvo Joanne Ushari A sus 52 años Esta chica con un poco de dinero en su cuenta y con una maravillosa mentalidad Logró remodelar un avión que se había destruido Y que iba a ir a demolición en su hogar La inversión solamente fue de 2000 euros Pero para poder recuperar ese avión que iban a demoler Luego lo trasladó hacia una montaña y comenzó a remodelar su casa Con la ayuda de distintos ingenieros y arquitectos Esta chica logró convertir un avión destruido en una maravillosa casa con vista hacia el mar Tres cuartos Una sala de estar Y un comedor Y una impresionante cocina Número 3 Casa super estrecha Esta es una de las obras artísticas más importantes del arquitecto polaco Jakub Zesny Este hombre construyó una de las casas más estrechas del mundo La cual posee alrededor de 13 metros de profundidad Pero tan solo 2.5 metros de ancho Una obra impresionante Lo mejor de todo es que puedes vivir en ella Porque está 100% equipada Número 2 Es uno de los privilegios que tienen las personas adineradas que viven en Dubai Y es que estas casas que flotan sobre el Golfo Pérsico Son una de las obras más innovadoras en todo el mundo Se trata de casas flotantes en el mar Estas casas cuentan con tres niveles Uno de sus niveles se encuentra bajo la superficie del mar ¿A que no adivinas cuál es? ¡Sus dormitorios! ¡Qué increíble sería dormir bajo la superficie del mar! Este es el privilegio que tienen las grandes personas adineradas Número 1 La Casa Huevo A veces la situación económica atormenta a algunas personas Y esto fue lo que impulsó a este gran arquitecto chino A fabricar una casa huevo En China, Beijing Un arquitecto de 24 años El cual no tenía suficiente dinero como para pagar un alquiler Decidió crear una casa la cual se adapta a sus necesidades Con sus grandes conocimientos sobre el arte de la construcción Este chino diseñó una casa con forma de huevo construida con ramas de bambú Y sacos de arpillera Con acerrín La cual tenía dentro de ella una cama, un tanque de agua y una lámpara Además añadió unas ruedas para poder movilizar su casa a donde necesitará ir Increíble este top, ¿no lo crees? Déjame tu opinión en los comentarios Recuerda regalarnos un buen like Suscribirte Y activar la campanita de notificaciones para que te avise Cada vez que subamos algún video a nuestro canal Acá en Top 10 Mejores ¡Hasta la próxima!